Bárbara pipiripago 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 ¡Ey! ¡Los pasados aquí! ¡Adiós! ¡Egañen a Jonah! Señores, miren, no permitan que Jonah esté bien a esas cosas. Miren que el muchacho lo van a perder. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué le merece esas cosas? ¡Ah, mejor es que la cariosa! ¡Ja, ja! ¿Y la película de X? ¡Ah, sí! Hay gente que te va a permitir más 3X. ¿Sabes cómo lo que ya te creen en la gente? ¿Cuál es el maestro? ¡Sí! ¡Vamos! Señores, vean para arriba, no vean el de la cintura para abajo. ¡Ahí viene el Lobo Mayor, señores! ¡Jeje! ¡El Lobo Mayor! ¡Eh, señores! ¡Ya me voy, ya me voy! ¡El Lobo Mayor, el Lobo Mayor! ¡Ya me voy, ya me voy! ¡Ahí está! ¡Tal vez mañana venimos! ¡No, no, no! ¡Ahí está! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No lo pasamos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Que te voy a seguir! ¡A todos oscales hablan! ¡Fervo! Mario, bien, gracias a Dios, primo, y tú y ustedes, salve. ¡Aquí! ¡Ven, ven, ven! ¿Verdad? ¿Qué vemos? Aquí no es. Está conectando. Ya le quedaría conectado ya. Ay, perfectamente está conectado. Yo creo que mire qué poquita señal tiene. ¿A qué se ve? ¿A qué se ve? Ya está conectado. No, el Wi-Fi ahí es muy lento. El Wi-Fi ahí es muy lento. Pero es bonedita.